... El Ayuntamiento Gomero de Vallehermoso trabaja en el proyecto de rehabilitación de la playa de Alojera para recuperar el potencial turístico de esa localidad costera que en su momento fue uno de los lugares más populares en el norte de la isla. Esta escollera es el gran obstáculo con el que se encuentra la arena antes de llegar a la playa de Alojera. Cuando se construyó en la década de los 90 se hizo precisamente para proteger la playa pero el efecto ha sido el contrario. Las grandes actuaciones son el incorporar la arena a la playa, eso quiere decir eliminar la barrera, la barrera física que tiene donde se encuentran los diques actualmente que hacen de bloqueo para que entre la arena que se lleva al mar y por tanto ha quedado toda una zona de callados y de piedras que no permiten el uso adecuado de la playa. Con la eliminación de esta escollera que se ha hundido con el paso de los años se espera que la arena vuelva a entrar nuevamente en esta playa, en la playa de Alojera, cada verano. Una actuación que acabaría beneficiando a toda la localidad. Fuera de la escollera hay mucha arena pero no entra y no se regenera y estamos perdiendo calidad de vida, estamos perdiendo turismo, estamos perdiendo todo y si no hay una forma de que se arregle esta playa no nos queda otro remedio sin irnos de aquí. Este proyecto podría conseguir que la playa de Alojera sea de nuevo uno de los lugares más frecuentados del norte de la Gomera y no solo durante el verano.